Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias. Manuel Peraza, delegado federal en Nayarit, confirmó que el estado ya está inscrito en el Insabi. Gobierno del estado ejecutó los trámites correspondientes. Advirtió el secretario de Movilidad, Luis Alonso Taguagua, que cualquier transportista que aumente la tarifa será sancionado conforme a lo que marca la nueva ley de movilidad. Por lo pronto ha sido reportada la ruta cantera de combis que en las noches cobran 10 pesos cuando debieran cobrar 9. A pesar de la temporada invernal tan solo en lo que va de 2020, la Secretaría de Salud reporta ya 20 casos de dengue en Nayarit. Los datos los confirmó el subdirector de Prevención y Control de Enfermedades, Andrés Romero Pérez. Anunció el secretario general de Gobierno, Antonio Serrano, que tal y como fue acordado, este próximo 31 de enero le estarían pagando las prestaciones pendientes al magisterio y a la burocracia. Por su parte, el secretario del Interior del Subsem, Oscar Sedano, advirtió movilizaciones si es que el gobierno no cumple con la fecha de pago de lo pendiente. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias. Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx. Cristian Langarica en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx.